La sociedad contemporánea en las últimas décadas ha avanzado mucho en ir combatiendo entre todos contra esas brechas, contra esas diferencias, pero todavía nos queda mucho por recorrer y es verdad que el mundo rural lo que tiene de característico específico en este contexto es que aún quedan muchos frentes, muchos temas, como se ha visto aquí, en los que tenemos que seguir avanzando para conseguir cerrar esa brecha, para luchar entre todos por la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, da igual que estemos en el medio rural o en cualquier otro entorno de vida donde desarrollemos nuestra actividad. Creo que los datos en este sentido son especialmente contundentes, hay numerosos informes, aquí se ha citado alguno, pero yo he estado leyendo uno muy interesante de Closing Ups, que con una entidad financiera presentó en febrero de 2022 y simplemente en una perspectiva de comparar España y las mujeres del mundo rural con Europa, tenemos datos como que la tasa de actividad de la mujer en el mundo rural, somos el quinto país de Europa, somos el quinto país con tasa más baja, 73%, si eso lo llevamos al desempeño laboral, somos el tercer peor país, seríamos el 63%. Tenemos un indicador muy importante y es, como se ha mencionado aquí, la titularidad que en tres de cada cuatro explotaciones en España es de titularidad masculina, que sabemos que de facto y a lo largo de la historia y en la realidad actual las mujeres han tenido y siguen teniendo un papel relevante para el desarrollo de esas explotaciones, por eso también ese avance necesario, como se ha planteado aquí, en las titularidades compartidas y reconocer el papel que realmente desempeña la mujer. Y un dato que es un indicador novedoso, un indicador que Closing Ups en febrero de 2022 puso para evaluar realmente lo que se está perdiendo, la sociedad, lo que se está perdiendo en el mundo rural con esta brecha de igualdad entre hombres y mujeres, que es un indicador objetivo, que a partir de una serie de parámetros socioeconómicos estima el coste de oportunidad que tiene a nivel socioeconómico para el mundo rural y para España esta falta de igualdad entre hombres y mujeres. En millones de euros la cifra es escalofriante, son más de 38.000 millones de euros la pérdida que se supone, pero comparado, esto es un estudio justamente pospandemia, pero con términos comparativos de PIB nacional, Producto Interno Bruto de España 2019, es el 3,2% del PIB. Este país está perdiendo un potencial del 3,2% del PIB, que sería lo que las mujeres del mundo rural podrían aportar si tuvieran de verdad igualdad de oportunidades, tuvieran los medios para explotar todas las capacidades, para poner en juego todo el potencial y toda la actividad de la mujer. Eso es un indicador, este es un indicador que nos hace tomar conciencia un día como hoy de todo lo que nos estamos perdiendo y de la importancia de trabajar juntos en avanzar con las herramientas, con las medidas, con el fomento, con la sensibilización, para que no perdamos todo ese potencial que atesoráis las mujeres del mundo rural. De todas maneras, creo que hoy es un día también para celebrar y es ilusionante que este pacto se acaba de suscribir y se acaba de firmar. Como se ha recordado, es un pacto abierto al que esperamos que muchas otras instituciones, muchas asociaciones, muchas más personas se sumen en futuras ediciones, pero damos hoy un primer paso esperanzador porque en esta sala estamos muchos representantes, hombres y mujeres, con el compromiso suscrito de trabajar juntos en cerrar esa brecha, en avanzar definitivamente por la igualdad efectiva entre hombres y mujeres. Y hay representantes desde los tejidos asociativos del importante movimiento social femenino que siempre ha existido en el campo y en el medio rural riojano. Hay representantes, ya sabéis, para mí algo tan importante porque están cerca a pie del cañón en cada uno de nuestros pequeños municipios como son los representantes de tantos municipios que hoy estáis aquí acompañándonos. Gracias, porque realmente en La Rioja, cuando se habla de medio o entorno rural, es prácticamente toda la región. Y también gracias, Celia, porque el Ayuntamiento de Logroño también comprometido, por lo tanto, desde la capital con esa lucha, hace que desde cada uno de nuestros municipios, cuya vida es fundamental y cuyo desarrollo pende precisamente de que sepamos empoderar y dar a las mujeres todas las capacidades que tenéis para impulsar el desarrollo de nuestro medio. Hay representantes de muchísimas asociaciones, también de instituciones. Se ha hablado de la colaboración público-privada, es fundamental. Hay instituciones financieras, están todo el sector vitivinícola, bodegas, consejo. Muchas gracias, presidente. Y también algo fundamental, esa colaboración público-privada con lo que son también los grupos con representación política, gracias a los tres grupos parlamentarios que han suscrito el pacto, a todas las personas que desde la Administración han trabajado, porque yo creo que en ese pacto se recogen al menos muchas medidas, que es lo importante. Hoy se suscribe un compromiso, la convicción que tenemos todos los que estamos aquí de trabajar juntos, que es un potencial que tiene nuestra tierra. Somos pequeños, pero tenemos una fuerza inmensa en la cercanía y en la capacidad para aunar las voluntades de todos y trabajar y seguir avanzando. Y es muy importante también que hemos abierto todos los temas que se pueden plantear, desde el acceso a la formación, el desarrollo de oportunidades, el liderazgo femenino, la formación, el asesoramiento, el desarrollo de actividades en el ámbito laboral, en la titularidad de explotaciones. También algo que es muy importante, el acceso a la cultura y a las actividades, y que ha ido desde ámbitos claves, como la lucha contra la violencia de género, y nos acompaña también la representación de la red vecinal, que estende por toda la Rioja, esa extensión que está haciendo para ir llegando, primero, a cabeceras de comarca, pero también ahora a los municipios pequeños, para que haya ese espacio de seguridad, de cercanía, de sensibilidad. Y, por lo tanto, yo creo que hemos recogido en este pacto abierto, como digo, a seguir incluyendo todos aquellos aspectos que consideremos que son fundamentales, pero, insisto, yo creo que marcamos un hito ese esfuerzo compartido, esa voluntad que hoy demostramos en un día tan señalado como el 15 de octubre, para, a partir de ahora, seguir recorriendo el camino juntos y, entre todos, combatir ese gran objeto. A veces luchamos contra la despoblación, pero también debemos luchar para que la brecha, la diferenciación entre hombres y mujeres en el medio rural, sea algo que cada día sea más pequeñito hasta que consigamos ese objetivo fundamental, cercano, pero entre todos, estoy seguro que lo conseguiremos, de cerrar, como dice Closing Up, cerrar esa brecha existente entre hombres y mujeres. Así que, muchas gracias a todos y gracias, sobre todo, por ser un proceso, como se ha dicho, ha dicho la consejera, que creo que sabe muy bien lo que es ser una mujer rural, luchar desde un pequeño municipio de La Rioja y demostrar que hoy puede liderar políticas sectoriales en ese ámbito. Gracias, porque ha sido un proceso participativo, un proceso de diálogo, de consenso y un proyecto, por lo tanto, compartido en el que todos y cada uno de nosotros somos partes claves. Así que, con eso, termino como empiezo. Feliz día a todas las mujeres del mundo rural en La Rioja. Muchas gracias.